Hoy tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé, la vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Hoy te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Si nos lleva al destino Lo mejor está por venir Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Si vas en caída libre O te sientes derrotada Y yo te entrego todo el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Hoy te pido ya no tengas miedo Que yo me quedo junto a ti No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Si vas en caída libre Y yo te dejaré rendirte Gracias.